El Papa Francisco, en su mensaje de la cuaresma, dice que la cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. La cuaresma la podemos ver desde muchas perspectivas. A mí me hace bien como una invitación a verla en un volver a Jesús, un reforzar ese contacto con el amigo maestro, como Dios encarnado con Jesús. Porque el problema que tenemos muchas veces en la iglesia y nosotros mismos es que damos charlas, catequesis, grabaciones, pero que haya como un vacío, una ausencia de la presencia de Jesucristo vivo. Ese contacto personal, ese contacto constante con el Señor, que es lo que de verdad cambia la vida. Por eso la cuaresma sería como un volver a la fuente, es un volver al primer amor, es entender que Dios se ha encarnado en Jesús y que es nuestro primer referente afectivo, vinculante, lo que da sentido a nuestra vida. Porque de verdad yo creo que un Jesús apagado, un Jesús no seduce, no enamora, no toca el corazón. Yo creo que la conversión que se nos pide es precisamente eso, el amor a Cristo presente en nuestras celebraciones, en nuestras reuniones. A veces en una misa me fijo en la homilía del cura y sin embargo ese encuentro con el Señor a lo mejor se diluye y eso es lo fundamental. Yo creo que volver a Jesús es como transformar nuestra relación con Él, es dejarnos alcanzar por su persona, es dejarnos transformar de una manera lenta pero profunda, por ese Dios apasionado que ama la vida, que quiere una vida feliz, digna para todos sus hijos. Ya veis el sufrimiento ahora con la invasión de Ucrania y especialmente a los más pequeños, a los excluidos, a los indefensos. En estos días que he hecho ejercicios espirituales, Ignaciano, pues profundizaba en esos aspectos cómo en el fondo lo que se trata es de conocer, amar y seguir más a Jesucristo. Conocer, porque no se trata simplemente de aprender una doctrina, que lo tenemos que hacer, sino de prendernos de Jesucristo. Es amarlo con tu mente, pero con tu corazón, con tu vida, con todo lo que realmente llena. El conocimiento de Jesús, de saber y de sabor, de saborearlo, eso es lo que nos lleva a imitar su vida, a imitar sus actitudes, a pasar por la vida como Él, haciendo el bien a todas las personas. Yo creo que a veces creemos que conocemos a Jesús y es verdad, pero podemos avanzar mucho más en conocerlo mejor, porque yo creo que eso es como el horizonte, que cuando crees que llega queda un infinito en ese conocimiento con Jesús. Y después para amarle más, porque el conocimiento lleva al amor, el desconocimiento lleva a la indiferencia. El amor es un proceso que siempre crece. Yo creo que amamos a Jesús, pero no sé si lo amamos hasta el final. Los apóstoles amaban a Jesús, pero sin embargo, cuando llegó el momento de la cruz, pues lo dejó y lo dejaron. Yo creo que el amor se manifiesta precisamente en esas dos actitudes, en la cruz y lo que lo disierne en la fidelidad. María seguía a Jesús por los caminos del mundo con sencillez y sin embargo fue capaz de estar hasta el final en la cruz. Y finalmente, para más, seguirlo. Porque quien ama quiere hacer la voluntad de la persona que es amada. Yo de esas preguntas que se hace uno en los ejercicios, ¿qué ha hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo actualmente por Cristo? ¿Y qué voy a hacer por Cristo? Porque ser cristiano a fin de cuentas es seguir o no seguir a Cristo, cada vez más cerca y hasta el final. ¡Feliz Santa Cuaresma!